Vamos a continuar un tema muy especial, quiero dedicarle a toda la gente enamorada A la gente que está, pero súper, muy enamorada Un tema muy especial, un tema que lleva mucho que decir Que lleva muchísimo sentimiento con los grandes muchachos de la joya colombiana Sí, la joya colombiana Un saludo muy especial para la familia Castro en la colonia Vicerbosa Hay amores, un tema muy especial En la voz de Carlos, Carlos, allá en San Mateo, Tlacoscalco Es de la música de la joya colombiana Ándale, sabroso ¡Vamos a viajar! ¡Suelta la miguelón! ¡Ay, amores! En la voz de mi amigo, Carlos, allá en San Mateo, Tlacoscalco ¡Hoyas colombiana! ¡Colombiana! ¡La sonora! ¡Qué bonito, qué bonito, amigos! ¡Con tu sentimiento! ¡Ay, amores! ¡Ay, amores! ¡Pídala, pídala, pídala, pídala! ¡Por supuesto, pídala, por favor! ¡El nuevo sabor latino! ¡Coya! ¡Colombiana! ¡Para Carlos Aurelio! ¡La sonora! ¡Alianza Mateo, Tlacoscalco! ¡Andales, cabroso! ¡Qué bonito, amigos! ¡Con trompeta y dos, tres, sabroso! ¡Vamos a viajar! Hay amores que nunca perdonan ¡Ay, nunca perdonan! Hay amores que no se ilusionan ¡Ingratas! ¡Ay! Y aunque curan nunca recordarse ¡Qué bonita música! ¡Esta es la mejor música del sonido fascinante! Y una vez más Estoy aquí Sintiendo el frío de esta soledad Y aunque es muy tarde Sé muy bien que volverá Así estaré Pídala a la 97.5 La de Toland ¡Allá pídala su tema! ¡Pídala su tema sabroso! ¡Qué bonito, amigos! Te sigo esperando Te sigo esperando, chiquita ¡Ay, amores! ¡Ay, amores, sabroso! ¡Qué bonito el tema sabroso! ¡Venga con la copia! ¡Échale! ¡Sabroso! ¡Andale! 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 ¡Cu-cu-cu-cu-cumbia! ¡Cu-cu-cu-cumbia! ¡Qué buena música! ¡Con el sonido fascinante! ¡Esta es la cumbia! ¡Con el sonido fascinante! Y si los amores son sinceros Siempre buscarán volver de nuevo Y aunque es imposible olvidarse No podrán ya nunca separarse Y una vez más Estoy aquí Sintiendo el frío de esta soledad Y aunque es muy tarde Sé muy bien que volverás Y estaré En el mismo lugar En el mismo lugar En el mismo lugar En el mismo lugar ¡Fascinante! Señoras y señores ¡Ay, amores! ¡Ay, amores! ¡Ay, amores! ¡Ay, amores! Gracias.